Hola educandos, mi nombre es Jason Galeano Cravali y les doy la bienvenida al espacio académico Actividad Física para la Salud. Este espacio se desarrolla mediante la modalidad de aula invertida, por lo tanto lo tendremos en la plataforma Moodle para que paralelamente a las clases presenciales tengamos acceso a las clases virtuales antes, durante y después. En un sentido amplio trataremos de configurar el proceso de enseñanza y aprendizaje durante el modelo pedagógico integrador socio constructivo experiencial de la Universidad del Quindío. Ahora bien, para cualificar los contenidos educativos de este espacio de aprendizaje, adjuntaremos videos, infografías y presentaciones entre otros para la adquisición de los contenidos de lo conceptual, actitudinal y procedimental en un eje transversal, tal como lo afirma Subiría en el 2017 en pensar, convivir y socializar. La actividad física, la recreación y el deporte se conciben como bases fundamentales en el desarrollo integral del educando. En el saber, en el quehacer pedagógico, se vuelven elementos fundamentales en el movimiento humano que representa la cotidianidad expresada en momentos de ocio, interacción social y la competencia. Pero su funcionalidad no debe ser estrictamente conceptual, debe ser valorada y ejecutada como herramienta en cada uno de los puntos de las esferas sociales. La Universidad del Quindío ha creado este espacio académico con el fin de brindar herramientas en el desarrollo de hábitos y estilos de vida saludable, actividad física para la salud y actividades recreativas. Desde allí encontramos un sinnúmero de actividades y oportunidades para el desarrollo de esta actividad. Debemos recordar que la Universidad del Quindío, con el fortalecimiento de la estrategia virtual FEBI y la política académica curricular PAC procura potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la mediación de la parte pedagógica con los componentes de mediación. Uno, componentes de mediación general, componentes de formación personal, tres componentes de formación de facultad y cuatro componentes de formación profesional. En esta línea, el desarrollo integral del estudiante está relacionado con la formación desde el movimiento humano y la comprensión de su entorno desde su vida académica a la vida profesional. Es por eso que desde allí venimos trabajando para desarrollar competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales y desarrollando un compendio de actividades que están enmarcados en los siguientes puntos. Unidad didáctica. Uno, como por ejemplo, conceptualización teórico-práctica de la actividad física que se divide en cinco núcleos temáticos. Primero, diagnóstico de actividades y ambientación. Dos, actividad física y aporte al ejercicio. Tres, consecuencia de la actividad e inactividad física. Cuatro, estiramiento y calentamiento. Y quinto, enfermedad no transmisibles, consecuencia del sedentarismo. En la unidad dos, encontraremos acondicionamiento físico-recreativo. Allí encontraremos un núcleo de cinco componentes. Fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad y pausas activas y pasivas. Y la tercera unidad, manifestaciones lúdicas para la salud, basada en cinco núcleos temáticos. Uno, juegos tradicionales. Dos, juegos predeportivos. Tres, juegos en medio acuático. Cuatro, actividad física musicalizada. Y quinto, desafíos, entre paréntesis, ginkanas. Te invito a que ingreses al espacio académico virtual y utilices cada una de las herramientas que hemos creado para ti.